No sé si Pascuala nos quiere decir algo antes de clausurar de todo. Por favor. No sé, a ti te ponemos un de Pascuala, así que eso, de otra cosa. De arquitecta. Yo arquitecta nada. Tú te quieres que es Pascuala. ¿Qué quieres ser? Tú te quieres ser. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Una cosa. Si quieres. ¿Y yo qué voy a decir ahora? Pero vamos a ver. Si quieres ayudarnos a clausurar. Cosa linda. ¿Y si me transformo en un monstruo y me las como? Con lo que me han hecho sufrir a mí, esta mujer, la Ana Ramoní, por ejemplo. Sí, me siento mucho sufrir. Oh, sí. Pero ahora, pero antes sufrí mucho. Ay, 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 ay. Ay, por favor. Eso tú, a ver si aprendes las próximas, ¿eh? No hagas sufrir tanto a la gente porque no hay derecho. Ay, pero luego después una sepón estupenda, ¿eh? Cuando, oh, qué bien. Oye, oh, qué bien cómo me siento, ¿eh? Ay, qué bien. Ah, venga. Que ya me habéis hecho sentir muy bien. Ahora ya podéis. Gracias. Gracias. Bueno, é unha breve clausura, creo, porque xa falamos tanto hoxe. Eu, bueno, decir que esta foi unha jornada maravillosa. Empezou a ser maravillosa, no meu caso, como organizadora, pues compartindo aquí coa compañeira e tamén, conllecendo por teléfono a estas mulleres todas que vinieron de fora, que son as que eu contactei, y según iba falando con elas, iba me dando conta do amigas que eran, da ilusión que elles facía de canto queren a Pascuala e canto admiran a Pascuala, pero tamén canto se queren e se admiran entre elas. E, bueno, é o exemplo vivo do que proponían Carla Alonzi e aquelas mulleres italianas, e penso de co que seguimos proponendo, ¿no? E, bueno, que é un exemplo a seguir, na arquitectura, na vida e en cualquier outra disciplina, ¿no? E, bueno, gracias a todas por a parte que me toca e creo que Ana... Sí, bueno, eu nada, eu simplemente... Nada, bueno, decirle a Pascuala que disfrutei moitísimo o seu sufrimento, porque organizar o da conversa, o da entrevista, foi complicado, non pensé des, non pensé des. Pero disfrutei moito, non só a organización desta xornada, senón tantos anos compartidos, no foro de Brión, en Feín, en tantos proxectos, sempre embexei esa alegría de vivir, ese entusiasmo, esa postura tan irreverente, tan fantásticamente irreverente, durante tanto tempo permanecer así. Eu só queria lembrar, para pechar unha frase de Pascuala, que a mí sempre, desde que a descubrí, me fascina, que di, habitar unha casa significa ser libre para poder permanecer nela. Grazas. Aplausos 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 Aplausos